banano la fruta apetecida por el narcotráfico con 230 mil hectáreas de producción y un crecimiento de más del 2,6 por ciento en las exportaciones en el primer quimestre de 2023 ecuador vendió 102.8 millones de cajas de banano pero realmente sólo exportamos banano son más de mil toneladas de droga decomisadas en ecuador a partir de 2015 que incluye incautación en contenedores de banano el país experimenta una grave consecuencia de la incursión de grupos ilícitos en nuestro territorio llegando a afectar a la producción y a las terminales portuarias siete puertos están en el país los que mayor intervención tienen en torno a este tipo de eventos es en los de guayaquil también en el de puerto bolívar en el año 2022 fueron de 77 toneladas en contecón fueron 42 en pozorja fueron 21 toneladas en bolívar 7 en tpg 5 y en naportec fueron 778 kilos esta es la evolución de la incautación de la droga en ecuador desde el 2010 18 toneladas acentuándose el problema a partir de 2015 con 79 toneladas en 2016 sube a 110.3 toneladas en el año 2017 y 2018 baja 98.6 y 97 toneladas respectivamente en el 2019 fueron 79.5 toneladas esta cifra se dispara a 128.4 en el 2021 se marca un récord de droga decomisada en ecuador que incluye alcaloide en banano en total fueron 210 toneladas en el año 2022 el decomiso alcanzó las 201 toneladas en lo que va de 2023 supera las 60 toneladas solo en el primer cuatrimestre de este año la cifra abordeó la 64 y se espera una nueva medición para agosto en periodo cuatrimestral total mil 68 toneladas entre 2015 a 2023 se ha perjudicado al país en cientos de millones de dólares a esto se suman fincas ficticias códigos irregulares un sistema de control perforado y advertencias de bananeros en el olvido recién en junio de 2022 el ministerio de agricultura contrató una auditoría con la cooperación técnica alemana en la cual se encontró un sistema operativo obsoleto de windows 2003 con el cual opera unibanano en la actualidad se sigue exportando con códigos falsos por ejemplo una finca que tiene 100 hectáreas está exportando hasta 20 mil cajas o sea es algo absurdo no existe eso de ahí y eso realmente no se ha hecho un control de parte del ministerio de agricultura que es lo que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo más tarde en octubre de ese mismo año el MAC pidió a la fiscalía investigar un presunto tráfico de influencias y la manipulación al sistema que lo hacía aparecer como dueño de un predio de 20 mil hectáreas desde el 13 de agosto de 2014 al 13 de agosto de 2022 es vergonzoso todo lo que pasa en nuestro país son 20 mil hectáreas con las que están jugando y están cobrando funcionarios corruptos que tienen acceso a ese software y lo manipulan a beneficio de ellos pero todo eso facilita para que las exportaciones en vez de que sea banano no más exporten droga porque con esos códigos no saben realmente de qué bananera sale realmente de un año acá no ha pasado nada se hizo mucha bulla en cuanto a la al descubrimiento de parte de los funcionarios del ministerio de agricultura que muy acusiosos descubrieron que había bananeras ficticias y todavía hay códigos ficticios dentro del ministerio de agricultura que lamentablemente no pueden ser depurados porque no existe un control informático preciso unibanano es la encargada del registro de productores exportadores fincas controles y asignación de cupos para la comercialización de la fruta hoy vulnerable esta debilidad se extiende a las terminales portuarias inclusive a las que están comenzando con su transformación es el caso del puerto de puerto bolívar tercero en decomisos este puerto tiene aproximadamente un 60 por ciento de exportaciones a granel entonces también se hace un tanto difícil la detección a la hora de realizar las inspecciones tanto inclusivas como no inclusivas en 2022 fue cuando se incautó la cifra más alta de droga en puertos durante los últimos cinco años los meses de mayor movimiento son de septiembre a diciembre de 11 mil contenedores que se exportan los hallazgos continuos se encuentran en unos 20 lo cual temen que siga en aumento un dato adicional esas terminales se venden en sus portales como un destino estratégico estas descripciones no son desaprovechadas por el crimen organizado pero que la hace atractiva la actividad bananera para el narco el director nacional antidrogas y los mismos productores saben qué es bueno es atractivo por dos situaciones primero porque es el producto de mayor exportación y segundo porque la forma de mimetizar lo o esconderlo en la carga en la paletización es mucho más fácil desde fincas que tratan de que en los palets y las cajas estén bien ordenadas manda un señuelo para nosotros ocuparnos en un cargamento pequeño pero el cargamento grande está en otro lado y únicamente se puede advertir que sólo en el puerto es la contaminación o sólo en la carga en el transporte o sólo en la finca si eres es en una cadena que estamos cerrando la para que cada uno de ellos cumplan con las normativas específicas incluso en los patios de contenedores de los cuatro contenedores son en donde el con el container es arreglado o es lavado entonces hay también se hacen ciertas actividades que podrían llamarse ilícitas tenemos una cantidad inmensa de contenedores saliendo semanalmente yo pienso que el ecuador es el primer productor a nivel mundial del banano tener en 67 millones de cajas por semana con su equivalente en contenedores realmente es imposible controlarlo la única forma de hacerlo electrónicamente por eso es que nosotros insistimos tanto en que se cambia el sistema informático del ministerio de agricultura precisamente para tener un control exacto de lo que sale el desborde de incautación de droga hace que ecuador cuente ya con 31 centros de acopio y dos sistemas de destrucción uno por incineración y otro por encapsulamiento a la par antidrogas trabaja en estrategias que involucra la cadena productiva que va desde el bananero exportador naviera camionero finca y puertos nosotros hemos elaborado un instructivo a manera de protocolo de todos los ejes de la cadena de valor de la exportación hablemos desde las fincas productoras de cualquiera de los productos que tenemos de exportación hasta las navieras lo hemos venido trabajando alrededor de cuatro o cinco meses ya y será hacia el futuro un instructivo que en algún momento nos permita tener una certificación incluso y de esta manera contribuir a que la carga sea segura en las exportaciones para los bananeros esto no es suficiente y demandan depurar a un ibanano y que la fiscalía responda este software que tiene el ministerio de agricultura con el cual se autorizan las exportaciones de banano ya sabíamos que era un software que estaba adulterado que estaba viciado inclusive ya en ese entonces le pedimos a la fiscal a la diana san azar que investigue la unidad de musascia lo que pasa es que las presiones delictivas tratan de contaminar a través de tres formas la una es a través del producto que el mayor porcentaje casi el 60 por ciento está en el banano de contaminación del contenedor y luego está el gancho ciego que es aperturar el contenedor sacar un poco de producto dejar en la mitad o en la casi en la tercera parte del contenedor y volverlo a hacer con la falsificación de los sellos sandra molina viceministra de seguridad ciudadana respondió a la defensa que desde el 2007 al 2023 no existe un registro unificado de incautación de drogas en contenedores pues recién en 2015 entró a funcionar el sistema de formularios de registros de incidentes antinarcóticos mientras que los datos individualizados de droga por contenedores u otras modalidades se tiene a partir del año 2018 antes ni la dirección antinarcóticos ni la unidad de investigación de puertos y aeropuertos registran estos datos yo creo que se ha dormido la doctora diana salazar solamente ella actúa cuando le mueven la silla para que actúe y así no es la justicia en el país estos vacíos hacen que los bananeros insistan en más controles desde el mar hay mucha demora en cuanto a la contratación de este nuevo sistema informático el sistema informático anterior realmente no tiene las seguridades no tiene los blockchain apropiados para que de alguna manera tenga la independencia de todas las partes como debería ser un control informático de una actividad tan importante como la actividad al momento el ministerio de agricultura y ganadería maneja un proceso para la contratación de un nuevo software mientras que el sistema de escaneo en los puertos siguen con paz de espera en el 2022 el gobierno dijo que en octubre se instalarían luego que en mayo de 2023 y ahora en septiembre esta finca la que nos hemos referido la de unibanano que es una finca que estaba domiciliar en quito puede creer tenía 20 mil hectáreas de banano al servicio de los exportadores que hacían con esas 20 mil hectáreas le daban esos códigos ficticios para poder exportar a cambio de una comisión que recibían los funcionarios que es lo que no se ha investigado y lo que no se ha dicho en cuanto a la finca ficticia por reiteradas ocasiones buscamos una respuesta desde el mag y aunque primero nos pidieron enviar preguntas y lo hicimos luego la respuesta fue que la investigación se encuentra en indagación previa por lo que no pueden hablar esto mientras la actividad bananera que representa unos 3 mil millones de dólares al estado se desangra entre abandono e impunidad soy merci castro y esto es la defensa defendemos la verdad con periodismo